El Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades se complace en presentar este libro en tres tomos que compila los siete cuadernos de trabajo del Dr. Pedro Ortiz Cabanilla. Un primer aporte de la teoría de Ortiz es justamente aquello, la fundamentación teórica, él en sus conferencias siempre aludía a que no seamos consumidores de las teorías foráneas, sino que sepamos también construir nuestras propias teorías. Y en ese camino él desarrolla su propuesta teórica de la teoría informacional de la personalidad. Esta teoría informacional de la personalidad tiene también un diálogo constante con algunas tesis marxistas que tienen que ver con la posibilidad de un humanismo marxista. En la década del 60, 70, hay una fuerte polémica sobre los manuscritos económicos de Marx y sobre la sexta tesis sobre Foyer. Entonces, si uno lee, como decía Ortiz, entre líneas en muchas de sus propuestas, existe esa preocupación por la explicación de lo humano a partir del reconocimiento de esa sexta tesis, en donde Marx más o menos sostiene que la esencia humana no es algo inherente al ser humano, sino que se encuentra, esa esencia humana se encuentra en las relaciones sociales. En términos más sencillos, diríamos que el humano no nace humano biológicamente, sino que se hace humano en su proceso de relaciones sociales. La explicación de Ortiz es una explicación monista, materialista, no clásica. ¿Qué quiere decir eso? Monista quiere decir que se considera que todo el universo es material, que no existe nada inmaterial. O sea, el concepto de mente se deja de lado, así como se deja de lado el concepto de alma. Y se plantea que uno debe, esta explicación psicobiológica, social e informacional, plantea de que el ser humano es un sistema vivo que se desarrolla, vive y muere dentro de otro sistema vivo que es la sociedad. Ustedes deben entender, van a entender con facilidad qué cosa es información. Si yo les digo que todos nosotros estamos hechos de trillones de estructuras que se llaman células. Esas células están organizadas, cada célula tiene su actividad, pero hay una estructura que organiza esa actividad. La materia de esa célula, como toda la materia del universo, tiene las dos tendencias que el doctor Valencia mencionó. Tiene una tendencia al desorden y una tendencia al desorden y una tendencia al orden. Una tendencia a la desorganización y una tendencia a la organización. La tendencia al desorden, la tendencia a la desorganización se llama entropía, según el término de la rama de la física que se llama la termodinámica. Y la tendencia al orden y a la tendencia a la organización se llama negentropía. Se dice teoría informacional de la personalidad. Ese es uno de los nombres que le pusieron a esta obra, a la forma de pensar que tenía el maestro. Pero es más correcto llamarlo sociobiología informacional. Ese es el término que él le apuñó. Teoría informacional de la personalidad, según él me contó, fue el nombre que le pusieron los estudiantes que estaban con él, algunos colegas que tenían que ponerle un nombre. En el último artículo que publicamos como anexo en el libro que sacamos y presentamos en febrero, el sistema de la personalidad, la reedición del libro del 94, en el último artículo queda claro que el maestro quería que el nombre de la teorización se llame sociobiología informacional. Segundo, y ya he dicho en algún momento, que uno puede tomar una postura al momento de leer a Ortiz, pero hay que ser conscientes de esa postura. Si uno quiere encontrar en Ortiz algún indicio o alguna aplicación de la psicología sociética o del marxismo o de quien sea, lo vas a encontrar, porque esa es la característica del investigador, uno finalmente encuentra lo que está buscando. Si no, toda la investigación contemporánea en la universidad no tendría sentido. Termenda confusión, lo único que está probando es que la gente tiene una idea a priori y luego va y hace de los datos aquello que quieren ver y no lo contrario, que es lo que se esperaría. Yo creo que en efecto hay una lectura profunda de Marx y está en los libros. La biblioteca del doctor está en la biblioteca de San Fernando. En la biblioteca de San Fernando de Medicina hay un espacio donde están todos sus libros. Bueno, no todos, pero faltan unos bonitos. Pero la gran mayoría está ahí y si van, ahí van a encontrar los libros que él ha leído y que leyó a Marx. De todas maneras, le dio a Marx. Pero no es suficiente le dio a Marx. El gran cambio trascendental desde mi perspectiva que le permite a Ortiz hacer lo que hizo fue haber elaborado y haber hecho teoría de sistemas. Teoría de sistemas, teoría de la información más precisamente y a partir de la elaboración propia de la teoría de sistemas él llega a considerar a la persona como un sistema, a la célula como un sistema, a un gato como un sistema, que en este caso le llamaremos psiquismo. Entonces, mi recomendación a quien tenga interés en esto es no perderse aún en libros del marxismo, sino sobre todo ir encarar a Bertalanfi, a gente que ha trabajado teoría de sistemas. eso va a orientar mejor el panorama de quien quiera bucear en este mar que se llama Pedro Ortiz. Se caracteriza por ser básicamente una concepción humanista, humanista que busca explicar la naturaleza humana a través de la información social. somos humanos gracias a esa información social y no somos solamente entes biológicos, no somos puramente instintivos, entonces, es una teoría que apunta justamente a esa definición de un humanismo con carácter importante de la sociedad. ha sido una persona integral en todos los aspectos de su vida profesional como vida como persona muy sensible muy humano en el sentido de apoyar a los estudiantes sin imaginar su tiempo uno le podía preguntar yendo a su domicilio y lo atendía a uno como si fuera un familiar o sea se trataba a veces que no tenía mucha familiaridad te acogía con un fuerte abrazo con una afectuosidad y su disciplina disciplina que se ve en los libros o sea todas sus clases tenían como fundamentos o cuadernos que él iba elaborando y que de esa manera no era una improvisación hay una disciplina en lo personal y en lo académico sobre todo pues en el sentido humano el afecto que él podía brindar bueno yo creo que Pedro Ortiz quería enseñarle a los chicos y a los grandes que la vida tiene un sentido y de sentido no está encerrarse dentro de uno mismo sino comprender que nuestra esencia está en lo que nos rodea y tuvo la genial idea de dedicar cuatro décadas de su vida la mejor parte de su vida a elaborar una teoría que a fin de cuentas una vez él ya ha cesado nos queda como una herencia que si revisamos la historia de toda la civilización es decir 30 mil años más o menos se puede encontrar neurología es decir textos que hablen sobre la explicación del sistema nervioso hace 7 mil años y si tú rastreas todos esos 7 mil te vas a encontrar que Pedro Ortiz es el primero después de 7 mil años que elabora una forma diferente de entender el sistema nervioso eso yo creo que es su aporte y que ese aporte sea útil para educadores para psicólogos para sindicalistas para madres padres para cualquier para médicos ese yo creo que es el gran mérito ¿no? sí y y y que